Rápido Oh, que la verga Light Machine Guns, ok Uff, hoy no va a ser Tan apresurado como ayer, pero tampoco va a durar Mucho Solo tengo que sacar buen Buen footage Acabo de ver que mi celular sigue conectado No sabía que mi cable Estaba tan largo, ay wey Eso es lo que Dijo él De que se quede conectado A mi que verga no importa Creo que la subí mucho Me veo chiquito Entre más pasa el tiempo más me doy cuenta que Que ya está bajando mucho el tránsito en Apex A ver si es la nueva temporada Se supone que van a retrabajar todo Eso está cagado Es medianamente emocionante ¿Cuál es el skin que me dieron? Que estaba toda Este, lo cual Me da un poco de esperanza Haber dicho que Si nadie Si no agregaban una leñera nueva No iba a jugar a este juego Pero creo que por lo que estoy viendo Van a de verdad esforzarse ahora si Para mejorar todo Hasta le van a Creo que le van a dar un buff A Mirage O sea Creo Creo Que ya va a mejorar Las cosas Habrá que ver Habrá que ver Este no No me comprometo a seguir jugando este juego Si de verdad no veo Un cambio Gracias estúpido juego Por recordarme algo A huevo Es eso Ok Vamonos Aqui Que vape estoy Vamo Vamonos 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 La super cagué. Fuck. Shit. Ow, ow, ow. Cagadamente este estúpido juego tiene buenas físicas. De cómo funciona la lava. En todas las demás cosas donde se presenta la lava funcionan de una forma muy real. O sea, es exageradamente caliente. O sea, no te le puedes acercar. Así como en las películas pasa que se derriten y la verga. O sea, no, no, no. Ya antes de caer estarías valiendo verga. Y Apex por alguna razón. De todas las cosas que pudo haber hecho realistas. Los efectos de la lava son los que decidieron. Ok. Mira, cada quien puede escoger qué estúpidas cosas le hacen sentido que no. No sé por qué estoy agarrando a un sniper. Odio los snipers en este juego. Odio los snipers en todos los juegos. Solo en COD. Pero porque es COD. ¿Qué pasa? creo que lo escuché creo que este lugar necesita un poco más... me ¿ya? y ellos me están atacando ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Given mi shields a recharge! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ahhh los olivos de este juego porque están tan rotos no puede ser que haya perdido eso bueno, todo bastante decente no, no, no puede ser que haya perdido eso eso, eso no debió ser pero bueno, fue la primera partida me voy a traumar, no tiene caso eso no debió ser, pero bueno que sabloso que iba a hacer le puse ese ya no está ese glitch, no? que hace que me tenga que salir y regresar bueno, como sea, todavía ha sido un otro mapa ¿verdad? 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 No puede ser que haya perdido ¿Por qué perdí? Solo que tuve un arma muy, muy, muy cabrona Para eso sirve ver la recapitulación De las perdidas Es cierto Porque no debí de haber perdido Solo que hubiera tenido una de estas O sea, derriten muy cabrón Pero tienes que estar a un metro Rápido ¿Quién sabe? Tal vez la temporada 16 sea cuando todo Apex Se dé la vuelta Y se haga excelente en cada aspecto Puede ser Solo espero que Va a sonar ridículo Solo espero que no aumente mucho el uso de Mirage Porque no me gusta tener Que estar luchando por la Leyenda que quiero usar Y cagadamente De vez en cuando Me tenía que estar peleando Para usar a Apex Así que Bueno, en este caso Mejor debería utilizar a Newcast O a Crypto Nadie los usa Tienes el perrón ser Tan exageradamente bueno Para un juego Que puedes darte el lujo De volverlo a empezar Ahorita me dolería mucho Volver a empezar a jugar A Apex O sea Reempezar con una nueva cuenta Tal vez después Cuando quisiera como mover ciertas cosas O tener como mejores stats Porque hasta las que tengo Por cada una kill yo muero como tres veces Así que No Me dan el orgullo O sea Tampoco es algo Super importante Pero BAM 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 Guess I'm running out of my gear Round 1 Beginning ring countdown Yes I'm in the ring Attention There is a new Oh Oh Go bamboozle Ok Ok Se fue muy afortunado No tengo granadas aún ¿Dónde estaba? El Arkstar Ok Ok Vámonos de aquí Already inside the ring Nice BAM There goes a boozle Or something like that Estaba viendo una live stream Del que es el mejor Revenant Y es exagradamente bueno Este Y le pasa lo mismo Creo que es normal Eso de como atorarte con los botones Y no poder avanzar como quisieras Creo que es normal Este Y como que le salió Lo Lo fan de Apex Porque gritó ¿Por qué? ¿Por qué te trabas? Maldito Revenant Personaje basura En inglés obviamente Pendejo Nunca miré armas ¿Qué pedo? Luego siento que Tengo un retroceso Muy cabrón Ya Ya Hubiera ¿Qué pedo? Aum Mejor me espero El otro mapa ¿Verdad? Me encontré una partida 35 segundos Mejor me espero Pasa nada Una de las cosas Chingonas De hacer ejercicio Es que No le cae nada al micrófono Tengo que dejar de hacer eso En el micrófono Es que Es que Puedes comer lo que se te antoje Obviamente si pasarte de verga Pero es mucho más Factible Comer un chingo Y eso Me pone de buenas Volver a recetar este pedo Porque creo que ya valió verga Como antes Este ¡Qué raro! ¿Por qué no cambié De armas? Luego mi Cabeza se No sé Pero bueno Como dije Para hacer las primeras partidas No voy tan mal No llevo ni ¿De dónde Vergas Eres ¿Hay personas que se acuerdan Que fui a esa escuela? ¿Qué pedo? Yo ya había olvidado Que ibas a escuela Wow Ok Me siento halagado Deen 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 Oh, ok No está bien No está bien cuando No te acuerdas de alguien Y Le preguntas a alguien Oye, ¿por qué? Esa persona me... ¿Qué pedo, no? Y te dicen una anécdota... Horrible Y es como de... ¡Ah, cierto! Pero bueno Voy a jugar más que ayer, pero Aún así me voy a quedar corto Me siento enojado por haber perdido esa partida Esas dos partidas que he perdido Que perdí, no sé por qué Bueno, o sea La segunda, sí Fue, o sea Fue una imbecilidad no haber cambiado de arma Está demostrado que cambiar de arma Es mucho más rápido que recargar Este... Este, creo que solamente esta rampa por su... Como... Perk que tiene Es la única que... Que recargar su... Light Machine Gun Sus Light Machine Guns Es más rápido que cambiar Que rotar el arma El arma Este... Protein fuera en general Es mucho... Es mucho, este... Mucho más lento recargar No sé por qué no lo hice O sea, es de las pocas cosas O capaz de que le he estado cagando en eso No me había dado cuenta hasta ahorita Bueno, con el Octane Que me quise empujar Que casi pierden Si no fuera porque No sé Este... No me explico por qué perdí No tenía nada Nada de desventaja Pero bueno Bueno... 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 Espera, ¿dónde vergas estoy? ¿Dónde? ¿De qué lado estoy? ¡Bamboozles para el Fooozle! Hace mucho que no veía una morada No, 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 no No, 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 no Se esforzó, no lo vamos a negar Ya tengo los puntos Podría cambiar a la... A la otra, o dejo estar enajenado, pues sí va Ay, puta madre, todavía no estoy al 7 del cuello No quiero admitirlo, pero... Creo que al menos por ahora creo que está bien que no juegue tanto Ah, ya sé dónde estoy Me norté asqueroso Ay, ¿dónde quedó ese turbocharger? No, 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 no me vean, no me vean Creo que nada más era uno No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sabe que no soy un canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué día tan insoportablemente descendí? Ni siquiera me puedo caer mucho. Un día bastante equis. ¡Pero para bien! Tuve decente el trabajo. Estoy jugando decente a Apex. Esperemos que vaya mejorando en el poco tiempo que me queda. ¡Ah, sí! Yo aquí en vergas le deposité... Ya me estaba enojando, cabrón. Para haber estado completa y enteramente perdido... ¡Ay, qué tierno! Gané... Por cosas que hago en mi trabajo, gané 2 dólares. Y bueno, o sea, está chido, ¿no? Porque... Bueno... Es entendible porque hay gente que debe ser muy intensa... Este... Pero... Se me hace muy cagado que... Siempre los apostaron, los 2 dólares. ¡Qué tierno! ¡Ah, tuve bastantes kills! ¡Ay, por favor, por favor, por favor! Espero sobrevivir lo suficiente para escuchar cómo pierde ese campeón. Un Pathfinder. ¡Solo siquiera! La leyenda que uso para jugar solo no es... Famosa. O sea, no hay un streamer cabrón que lo utilice. Este... ¡Hasta el Revenant tiene... A un streamer famoso que lo juega. Pero... ¡Oh, Dios mío! Nada me haría más feliz que ver... Escuchar a ese... A ese champion perder. ¡Ah, por favor! Por amor del cielo, por favor. Le voy a echar un chingo de ganas para no perder. Al menos hasta que no escuche que se murió. Suena horrible, pero... Suena horrible, pero... Tiene que atender... La cantidad de pensamientos mamadores... Que tuvo esa persona ahorita. O bueno, tal vez puede que sea muy, muy bueno. ¡Ya está dentro del reino! ¡Nice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué alegría! Tan inmensa. Justo cuando estaba a punto de defender al campeón. Justo un minuto hasta el reino cerrado. Y estoy hablando conmigo. ¡Fantástico! ¡Ya se me hagan! ¡Bamboozled! ¡Están me atacando! ¡Puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, viví lo suficiente para ver a ese idiota perder. Escuchar... Escuchar, se culé y perder. ¡Ah, es un iPod! ¿Pero de quién? ¡Wooow! ¿Te echaron ganas a esa? Sigo diciendo que no es una buena skin a menos de que te cueste trabajo reconocer la leyenda. Por ejemplo, esta. Esta es de las mejores skins que hay en el juego. ¡La verdad! ¡Wooow! ¡Wooow! Para la francesita, para la... No sé qué. ¡Ugh! ¡Repugnante skin! Cagadamente dije repugnante skin y esa misma noche topé que alguien estaba diciendo que de las mejores skins que hay es esa. Es la cosa más... Menos inspirada de la vida. Pero bueno. Está bien. Todo el mundo tiene derechos a sus estúpidos gustos. Me gustaría decir que no me gustan los colores de la Navidad. Pero los colores de la Navidad son exactamente los mismos colores que mi pandera. Which is funny. Pero... ¡Oh! Esa no la había visto. Gas Buster. ¡Ay! ¡Qué chida referencia! Lástima que gana me gusta usar a este cuate. ¡No! Quería ver la otra skin. Podría utilizar a este... Caustic otra vez. Pero cuando me sienta completa y enteramente seguro de mi puntería. Ahorita... Dos, dos. Me siento más seguro. Es una hecha. Pero no... No sé qué... Ahora sí que no sé qué tanto. No sé qué tanto. Hablando, ¿eh? Este gas de Caustics es muy, muy útil. Muy, 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 muy útil. ¿Qué? Take a note from a friend of mine. Next time. Acquire a beta. Me. This is good. This is good. Let's fight. Sometimes you lose. Sometimes you mean. Oh, sorry. Did I confuse you? Take this last with Brad. You're gonna see a lot of me. You're gonna see a lot of me. Siempre me preocupa cuando no agarro nada de armas. Esto no me preocupa tanto como... El arma que sea. O sea... Ya sé cómo funcionan más o menos todas. Pero no agarrar ningún arma así es como de... Bueno, ahora voy a ir para allá. Casi nunca voy para allá. Estoy en el ring. Sí, ¿no? Sí. Ash, ver, a ver si no voy. Están agarrando a vergas. ¡Oh, que la verga! Oh, bueno, no. No voy a dar toda la pinche vuelta para ver si... Llego a algo. Claramente Ash es buena en este mapa. Estaba pensando que la dejé muy de la nada. Pero, en mi defensa... Ash es una leyenda completamente que necesita cierta complemento. No es tan fácil salirte con la tuya sin un Ash. En cambio, si eres un Mirage es 7 millones de veces más fácil. Creo que lo entiendo. No a todo el mundo le gusta jugar con Mirages. Como que al Chile sí jugar con Mirage te da cierta seguridad. De que puedes hacerla solo. Entonces... Revivir o no a tu equipo. Cada mente tiene las mejores habilidades para revivir. ¡Ouch! ¡Ouch! Y ¡BAM! ¡Va el boozle! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Es atrás o...? ¡Opa, enfrente! ¡Ah! ¡Los sonidos de juego están muy rotos! ¡Ah! ¡Bamboozles for the foozles! ¡Yeah, I said it! ¡Ahora, half the squad! ¡Bam! ¡Bam to the woozles! ¡Ah! ¡Yeah, sendin' out a decoy! ¡Decoy! ¡Uff! ¡Está bien, está bien! ¡Ahora sí! ¡Todo mundo está bien, pinche navideño! ¡Guagla! ¡No sabía que tuviera piel atrás los de la mole! ¡Fuchi! ¡Todo mundo! ¡Mmm! ¡Hum! Guacala ¿Cómo hay gente que tiene una genética impresionante y no la aprovechan? ¡Belitos perros! ¿Cómo chingan con miércoles con arverga? Sé que es una buena serie posiblemente, pero... Bueno, así estuvieron cuando salió la de la sinucia que comía gente ¿Con qué otras series estuvieron igual? ¿Cuál? Aún... Instintivamente... Bueno, Game of Thrones, pero bueno, eso no... No cuenta... ¿Con cuál otra...? Bueno, también con la de... ¿Cómo se llama este güey? ¡Ah! Alguien, voy a ser honesto... Ese miedo... Realmente miedo... No estoy brincando, nada me miedo Me encanta que una... No se puede decir La marca De que llegaste a nivel 100 Es exageradamente grande En este juego Sigo bajando en mi lugar Ahí no es Verga que fácil Me confundo Bueno, ahora voy a ir para allá Hay siempre conflicto, perrón ¿Qué dije? Oh, estoy rodeado de conflicto Tengo para escoger Excelente, me gusta esta combinación Pero vamos para acá ahora Vamos para acá, vamos para acá Está bien Tengo muchas balas 30 segundos Es una pésima idea Pero Echando acá Perder se aprende Bamboozles for the foolzles It works, it rhymes Rings closing at 10 No, 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 no No, no, no No, no No, no No Ha Ay perro del mal y aparte si le di con la puta granada Se nota que hace mucho mucho Muchísimo Que no salgo Ahorita estoy viendo las historias De todo mundo De como en las plazas y todo ese tipo de mamadas Hay un chingo de gente Este Digo hay un chingo Un gamadral de adornos Aprovechen Esto se va a acabar pronto Lo siento Se va a poner feo después ¿Por qué? Porque la gente no entiende ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no Bueno Todos nos hacemos malas Puedes vivir Puedes aprender La vida va a pasar Esto es tu campeón Oh Nash Qué grata y estúpida sorpresa No sé por qué No sé por qué La agresión era necesaria Bajemos aquí ahora He estado bajando en lo mismo Mucho tiempo Algo que no me gusta de Apex Y de los Battle Royale Y de los Battle Royale Y de los Battle Royale En general Es que Al menos Los primeros segundos O los primeros minutos De la partida Es todo Suerte Porque El Loot es completa Y enteramente aleatorio La mayoría de las veces Tengo entendido Que tienen una especie De sentido Pero En general Es completamente aleatorio Hay ciertas rotaciones Es que no sé Vi un video de eso Pero la neta No es que no prestan atención Es que era muy complicado Prestar la atención Creo que eso es lo que me falta Ser un nerdo De Apex Pero no sé Si podré hacerlo Amo este juego Adoro Que estoy Mejorando Exageradamente bien Tiene un ritmo Bastante Pero no sé Si tengo Como No tengo como Puta El tiempo Más que nada Para estarme fijando En las frames O sea Lo máximo que sé Es por ejemplo Eso de que Cambiar de arma Es más rápido Que recargarla Este Disparar desde la cadera Es más práctico Pero ya O sea No No Creo Comprometerme A aprender Cosas Frame Para frame Amo este juego Pero tampoco Tengo el tiempo Para empezar De que me consuma La vida así De cabrón BAM There goes A BOOZLE Or something like that You got BAM BOOZLED Ah Siempre Hago la misma Mamada Voy al baño ¿Cuánto tiempo me queda para grabar? Me parece que mucho menos Ok, está de regreso Ok, está de regreso Ok, está de regreso Que pinche cansancio Tan más cerdo Uff, no sé si está sonando feo el micrófono Pero bueno No sé si está sonando feo el micrófono Wow, con ese banner Y es este cuate Wow No he olvidado que quiero esta pinche skin No quiero tenerla Pero ¿Cuánto falta para que acabe la temporada? 53 días, ok El último, el último día de la temporada Ya desbloqueo Ya compro el premium No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Verga No, 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 no No, no, no ¿Por qué la gente Me manda Mamadas Que no me importan Justo cuando estoy grabando No es por ser culey Pero ¡Hala, bestia! Bueno, si me interesa Ese videito Si me gustó No tengo La más remota Puta idea De quien verga Le mande eso Ah, culey ¿No es porque tengo fotos De un oso Rascándose su verija? No No, no Tú tampoco Adiós Bye, B Mi bracito No tengo idea De quien seas tú Una foto De una deidad No entiendo A quién me mandó Fotos de poppers Una Pista ¿Por qué te has dado Tato idiotez? Tanta, tanta cosa ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que tenga tanta cosa? ¿Cómo? Yo creo que soy Esos pinches Ridículos Que al chile Hasta conversaciones Que no he movido En muchos días Las borro Así de mamón Soy con lo que tengo Mi celular Y tengo Más de 1700 Fotos ¡Sombroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lo intentaron muy bien, no lo vamos a negar. Casi pierdo. Casi pierdo. ¡Gracias! 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 Hubiera podido llegar más rápido si no hubiera sido porque solita se estorbo. ¡Gracias! 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 ¡Que una mochila! ¡En la vida es real como en el juego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Pambo! ¡Look atu! ¡Oho! ¡Oho! ¡Say goodbye to that squad! Only half the squad's left. ¡I'm nailing this solo thing! ¡Recharging shields! ¡Hoof! ¡One sec! ¡Healing up! Ok Eh, ya está bien Creo que el error más pendejo que cometieron Fue Eso de Haberme empujado Y no lo dijo de forma mona Sonó famosísimo Pero Por el hecho de empujarme El Mirage avanzó por el Por la Por el fuego, o sea Empujó literalmente el puto fuego Para con tal de Empujarme, o sea Y eso le bajó un chingo de vida Está bien No me quejo O Un revenant está de grosero No me quejo Por el fuego, por el fuego No me quejo Está muy cerca Me voy a mover Me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Cuánto me queda? Ah, me queda para una ... 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 Mucho antes de la mediana edad Me incomoda mucho Bueno, nadie ve esto Así que voy a desahogar Me incomoda mucho las Personas que fiestean Con personas 20 años más jóvenes que ellas O 15 Es como de Ay, compa Como te explico que te ves re mal Sobre todo cuando No se adaptan O sea, tú dijeras como que se adaptan A los gustos nuevos O algo así Es como de, bueno, al menos se está esforzando Para pasar desapercibido Pero cuando agarran Y ponen su música a la de a huevo Es como de, güey, estás viendo Y no ves O sea, el punto es que No deberías de llamar la atención Porque no tienes nada que ver con las edades De las personas aquí Y lo único que hacen es Devinciarse más Porque la gente topa como que Este güey no Tiene nada que ver con la Con el pedo No sé qué es aquí Y me ha tocado escucharlo Y eso es Muy incómodo Cuando eres amigo de esa persona Bueno, más que amigo de esa persona Amigo con las personas que le invitaron ¿Cómo te explico que tu carnal Acaba de echar a perder la peda? No sé, no me gusta ser grosero Sobre todo con invitados Que no son mis invitados Porque, pues Yo que vergas Yo no tuve la estúpida idea De invitar A personas solamente Por el hecho de ¿Cómo podría ser? Yo no tengo wire 10 segundos Me echa el azar por andar de malvibroso Pero Estoy mal No soy tan liberal Como pensé que era Es que Es muy incómodo Bueno a mi me incomoda Es como dir Wey Si ahorita me siento extraño Como viviendo con mi primo Y nada más le llevo Yo tengo 20 Y le llevo 10 años Y veo a sus amigos O hablo con él Y es como de no 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 o sea en mi vida Bueno mejor no digo nunca 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 digas nunca Pero o sea Trato de imaginarme Estando en una peda Con amigos de él Y digo Que Fue una tan Mala De pasar el tiempo Los gustos de música Son completamente diferentes La conversación es completamente diferente Los memes Ya no tienen que ver Con los que a mi me tocaron Con los que le tocaron O sea inclusive Los famosos O sea ya no topo Bueno de por si nunca topé A los famosos Pero A mi todavía me tocó Como el Vestigio de los Héroes de los 80 Y de los 90 Como cuando no querían Soltar su fama Este Si me tocó Como ese coletazo Ya ellos ya no O sea A mis primos A mi primo que le llevo 10 años A mi primo que le llevo 15 Ya ellos ya Los famosos son A partir de Los que salieron en Hunger Games En Hunger Games O sea Y a mi ya no O sea ya Ya no tienen que ver conmigo Tal vez o sea Porque en ambos Ese tipo de género Cagadamente Es El Se podría considerar Como una película Valoroyal Jejeje Gracias por ver el video No, no me imagino, no me imagino haciendo eso, que incómodo O luego que veo te cotorrear a morras así de jóvenes, es como de uuuh Chulo a chavas a las que les llevo Cuatro años que me entero porque les hago plática de ¿Cuántos años tienes? Y me dicen, me siento rarísimo Rarísimo Una chava con la que estaba hablando hace mucho Que le llevaba como seis años Y sí, me incomodé Me incomodé un poco Tal vez eso sea una exageración de mi parte, pero sí, bueno A mí no me late, o sea, no es algo que yo diga Oh, sí, vamos a hacer eso Es más como de uuuh Sí Sobre todo porque, bueno O sea, yo sí soy de los que como que lleva la cuenta en la cabeza Y por ejemplo, si es como de verga, yo ya caminaba, ya estaba en la primaria Y esta persona todavía no nacía ni siquiera, ¿no? Ya con eso es suficiente para que yo diga nada Lo que sigue no tiene caso De personas a las que no Eso de hecho les motiva Lo que quiero decir es Estén con su edad designada Cuando haya pasado su época Que pase con gracia No, que la gente diga Yo opino Al fin y al cabo La gente siempre hace lo que se le hincha un huevo Que sea lo más tonto Pero les mama hacer el ridículo Ese güey que se graba en YouTube y Juega un juego Bueno, no, creo que he topado más gente de mi edad jugando este juego que Fortnite, por ejemplo No que esté mal jugar Fortnite en lo más mínimo Pero si no me siento tan fuera de Hasta arriba Ese es tú ¡Nole, locos! ¿Sí me contaron la kill? ¡Sí! ¡Eso! ¡Wow! Hace muchísimo que no me pasaba eso. ¡Verga! Creo que eso me gustaría que pasara. Debo ponerlo. ¡Oh! Bueno, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Pasó algo mágico y maravilloso. ¡Este! Ese fragmento, yo me encargaré de subirlo a YouTube. ¡Este! ¡Au! Es extraño. Como que... La cosa que neutraliza un mirage es otro mirage. Jugué bastante decente. Sigo diciendo. El tiempo es lo que ahorita me está rompiendo la madre. Pero si no fuera por eso, la verdad es de que... Estaba jugando bastante bien. Me gusta. Por primera vez en mucho tiempo siento como el maldito progreso. Y eso me gusta. Estoy sintiendo progreso en todos los aspectos de mi vida. Y eso me gusta. ¡Ay, ay, ay! Pone de buenas. Tengo que cambiar de... Tengo que cambiar de... Está bien. Esa me gusta. Todas las demás no... No me llaman. Si acaso esa... Pero pues también cuestan un putero, ¿no? No sé. Hace años que no me pasaba eso de... Morir al mismo tiempo que mataba a la otra persona. Creo que la única vez... La última vez que me pasó fue hace muchísimo. Todavía ni siquiera grababa. No, ¿sí? Si lo grabé debe estar por ahí. Pero no voy a ver mi pinche archivo de 7000 videos. Pero... La otra vez que me pasó algo similar fue que... Alguien me clavó... No, todavía no grababa. Verga. Alguien me clavó un Arkstar. Y yo quise salir... Y el güey obviamente se me alejó. Y yo me le acerqué al desgraciado para... Me muero yo y nos morimos todos. Y lo correteé y... Explotó el Arkstar. Yo me morí y él también se murió. Ha sido la otra vez y aparte de esta... Lo mejor de todo... Fue que... Fue... Otro Mirage. Eso fue lo mejor. Pero bueno. Adiós.